Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video, en el caso, en el día de hoy tengo nuevamente una video en Motion 16 válvulas Mira a la gente que yo le tengo rabia a estos carros, ¿no? porque ya tengo varios videos de este motor, digamos que en el canal Pero pues, ¿qué es lo que pasa? Este carro venía por una fuga de aceite por la parte de abajo Bueno, primero que todo llegó el cliente y me dijo, no mire, es que lo que pasa es que el carro tiene una fuga, para revisarle una fuga por la parte de abajo Entonces le revisé y al parecer lo que viene siendo el retenedor del ciguñal del lado de la caja, un retenedor que va aquí por la parte de abajo Pero pues, ¿qué es lo que pasa? Yo pregunté, ya por cosas que me han pasado antes, yo le pregunté al cliente que si ya le habían hecho ese trabajo, que si ya le habían hecho alguna cosa El cliente me dice y me asegura que sí, que el carro ya lo habían llevado a otros dos talleres, ya le habían tratado de hacer ese trabajo Le habían bajado el cárter, le habían bajado el retenedor del ciguñal, lo habían cambiado dos, tres veces en otros talleres, pero que la fuga persistía Que la fuga seguía, entonces, de ahí viene el problema que tienen estos carros Que no es siempre, pero sí me ha pasado ya dos, tres veces, entonces por eso mismo es que yo prefiero preguntarle al cliente Si ya le han hecho algo anteriormente Entonces, les voy a comentar qué es lo que pasa en estos carros y cuál es la solución para este problema que digamos que tengo en este caso Si de pronto ustedes quieren ver lo que viene siendo, llegamos ya a la desmontada de la caja y la desmontada de todo lo que tiene que ver con los accesorios que lleva por los lados y eso Les invito para que vean otro video que tengo ahí, que también de la desmontada de la caja y por qué no entran los cambios y eso ahí en el canal Entonces, ahí está el video si de pronto quieren ver cómo desmontar esa caja ¡Suscríbete al canal! Entonces, vean, les explico para que vean cómo son las cosas Llevan hasta qué punto digamos se llega Cuando no se sabe digamos que diagnosticar un problema Este cárter de Aveo por lo general solamente lleva silicona Esto no lleva empaque ni nada Este empaque se lo mandaron a hacer Porque precisamente pensaron, no, eso es algún problema con el cárter, no está sellando Deja salir el aceite Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a mandarle a hacer un empaque No, estos carros no llevan empaque de cárter No llevan empaque de cárter Primero que todo, primer error, ponerse a mandarle a hacer ese empaque Entonces, segunda situación Cambiaron este retenedor tres veces Este es el retenedor trasero, el ciguñal El que va aquí por este lado, acá en la parte de atrás Cambiaron este retenedor tres veces Digamos que hay un error que uno comete a veces seguido ¿Sí me entienden? Y es el no preguntarle uno al cliente qué más le han hecho al vehículo Qué más le han hecho al carro Que en esos casos, digamos, uno a veces dice Bueno, listo, estamos dando por acá, eso es tal y tal cosa Pero en ocasiones uno comete el error de no preguntarle Al dueño del carro qué más trabajo le han hecho anteriormente O sea, hace poco le trataron de hacer el mismo trabajo Para uno saber de pronto Si, bueno, conociendo, digamos, cuando el carro tiene algún otro problema Si verdaderamente es eso que normalmente se daña O ya puede ser algo más a profundidad Algo un poquito más, digamos, un diagnóstico Por decirlo de alguna manera Un diagnóstico un poquito más especializado Vean, este está repleto, repleto de aceite Toda esta parte está repleto de aceite de la fuga que tenía el carro Vean, miren la caja llena, llena, llena de aceite Totalmente Esto aplica para varios carros, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con este problema Aplica para varios carros Siempre que pasa esto Uno de los primeros que dice es que es el retenedor del cigüeñal Cuando hay este tipo de fuga La fuga, digamos, acá el motor Acá pegaba esto al bloque del motor Y la fuga comienza a hacer por este lado Por el borde O la unión de la caja con el bloque Por ahí Entonces, vean, mis amores Esta era la tapita que les estaba diciendo Y esta es la silicona que se cristaliza, ¿sí? Se cristaliza y deja de sellar Y comienza a pasarse el aceite por este lado Está tapada así Acá por este lado descansa el retenedor del cigüeñal Y aquí por este borde es por donde comienza a botar el aceite Como les digo, no es muy frecuente Por lo general solo cambiando el retenedor del cigüeñal O por lo general es solamente el cárter Pero hay otros casos en donde comienza a botar es por este lado Y pues es un poquito más difícil de diagnosticar Va exactamente así Y pues uno tampoco no se puede dar el lujo Que siempre que vea que tiene fuga esto por el lado de la caja Por la parte de acá abajo de la caja No se puede dar uno el lujo de que siempre que pasa esto No es que vaya a quitar el cárter y vaya a quitar todo Porque muchas de las veces solamente es el retenedor del cigüeñal Entonces pues ahí es donde está el dilema Aquí no lo puedes decir al cliente No, es que lo mejor es bajar esto Quitar el cárter, quitar todo Porque si uno ve que la parte del cárter está limpia O sea está seco Está bien No se puede poner uno a desarmar toda esta parte Para poder cambiar eso Entonces pues eso ocasionalmente Como les digo, todo esto Pues uno lo sabe porque ya le habían cambiado el retenedor varias veces Y que seguía con la fuga Ahí pasó por tres talleres Y seguía con la fuga Entonces ya viéndolo de esa manera Ya pues lo único que no le habían hecho Era esto Va a darle la tapa bancada Ahora toca limpiar todo esto Porque si pueden ver ahí todavía les quedan recibos de silicona Toca limpiar todo esto Quitar bien Dejar bien limpiecito Limpiar si es posible con gasolina Para que no vayan a quedar recibos de aceite Y pues pueda pegar bien la silicona Que le vamos a echar ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!